En Te Digo la Otra Es un pasito Organizarnos en grupos Meter cabeza en eso En tanto que le metemos cabeza Viste, gastar la cabeza en eso Porque con las buenas intenciones aisladas No arreglamos nada El pueblo se concentra y debate sus intereses Y es porque es lo que recibimos de la gente La gente nos dice, júntense En el Ágora Vos del pueblo, vos de Dios Bueno, y le damos bienvenida En este Ágora En esta tarde, Te Digo la Otra A la licenciada en Psicología Noelia Rodríguez Ella es coordinadora Del programa que lleva a cabo Y lleva a cabo Cotidiano Mujer Sobre lo personal es político Grupos de reparación para mujeres que sufrieron abusos sexuales Buenas tardes, bienvenida A UNI Radio, Noelia, ¿cómo estás? Buenas tardes, Tamara, ¿cómo estás? Bueno, un gusto tenerte con nosotros Un gusto estar acá, la verdad Bien, para empezar Y tener una idea Para nuestra audiencia ¿En qué consta este proyecto Que lleva adelante Cotidiano Mujer? Bueno, buenas noches Son grupos inmanentes Nos gusta mucho usar esa palabra O sea que la idea de los grupos Es que cada grupo fomente como su identidad propia Es decir, que nosotras no tenemos una metodología específica Que no sea dejar que ellas personifiquen el espacio Así que básicamente lo que nosotros trabajamos Es de lo que ellas traen Lo que es fundamental es diferenciar Que no somos un grupo de autoayuda Bien, la diferencia de un grupo de autoayuda Es que los cometidos son siempre individuales No hay un cometido colectivo Y acá sí Se busca la reparación individual El espacio es terapéutico por resultado Pero no por objetivo Ajá ¿Pero qué son estos grupos de reparación Que tú mencionabas? O sea, cómo se constituyen Y cómo se conforma Ese primer espacio de diálogo e intercambio Se hizo un llamado en las redes sociales Muchas mujeres mandaron mail Bastantes Más de las que pensábamos En realidad nos sorprendió bastante la convocatoria Y lo que hicimos fue entrevistar A cada una de las interesadas Todas y cada una de ellas Todas y cada una tenían la posibilidad de entrar Y bueno, se la citó Y del número total en realidad Que fueron entrevistadas Quedan un total bastante menor En realidad El primer grupo lleva a formar de 11 mujeres Y actualmente hay dos grupos Que funciona uno de 6 y otro de 10 Bien ¿Cuáles son un poco las características De las mujeres que hoy están integrando Estos grupos de reparación? Y más que nada en términos de Si ustedes identifican algún patrón común O bueno, en las entrevistas también Que han desarrollado Donde, por ejemplo En los territorios donde residen O residían a la hora de sufrir esos abusos O bueno, sus niveles socioeconómicos Educativos ¿Qué tipo de homogeneidad o heterogeneidad De mujeres han encontrado en este camino? Heterogeneidad pura y dura Ajá De todo tipo En realidad, mujeres de 19 a 67 Si no me equivoco El primer grupo estuvo como mucho más académico Fue un perfil muy académico Había muchas mujeres Licenciadas en distintas áreas Y después los otros grupos Lo que estamos haciendo ahora Que son los grupos financiados En realidad Acá es de todo Hay mujeres que tienen Una carrera Hay mujeres que son nada más de casa Hay mujeres que trabajan Cualquier cosa No hay un perfil marcado Sí, hay muchas que vienen del interior Del país Y ahí, bueno, ahí se comprueba Que hay como Más afluencia De abusos sexuales Como más naturalidad Más naturalizado Más tipo Ahí Y más callado Más silenciado O sea, todas Pudieron hablar una vez en Montevideo No en su lugar de origen Mencionabas recién financiados ¿Cómo se lleva adelante este proyecto Desde ese punto de vista? Nosotros hicimos un primer grupo piloto Que fue donde agarramos más que nada La experiencia Y a partir de ahí Redactamos el proyecto Y lo presentamos en la Intendencia En la Asesoría para la Igualdad Ahí es que nos financian El funcionamiento de los dos grupos Una guía Que estamos todavía viendo Cómo la vamos a escribir Y después La gira Queremos ir al interior Por lo menos Cuatro departamentos Y replicar Todavía estamos buscando los medios Replicar estos grupos Una vez hecha la experiencia Bien ¿Cuál consideras tú Que es un poco El aporte Que en el intercambio Y la problematización De estos fenómenos Digamos en ellas Digamos Y en el intercambio Que va surgiendo Introduce el feminismo Es decir ¿Cuál es la diferencia? Tú decías Bueno, no es un grupo De autoayuda Eso queda bien claro En la definición Digamos Pero ¿Qué aspectos Introduce esa mirada feminista A la hora de llevar a cabo Esas discusiones Esos diálogos Y esta construcción Colectiva? Yo creo que en primer lugar Después de la experiencia Es la unión Que se genera entre ellas Nosotros lo Como lo planteamos En principio Más desde lo político Más desde trasladarlo Desde la experiencia individual Que sí que es individual Que atraviesa el cuerpo De cada mujer Pero que en realidad Es un problema epidemiológico Social y cultural Entonces a partir de ahí Es que nosotras Buscamos que el feminismo Se integre Desde la igualdad Desde la justicia En realidad Y no desde Ah, somos mujeres Y nos tenemos que defender Porque somos mujeres Y víctimas Y no Esto es un espacio Muy crudo En realidad Son grupos En los que La palabra No está restringida Se pueden contar Las historias más Heavis Y se pasa un mate Y a los dos segundos Te estás cargando de risa O sea Surge en ese contexto Y entre ellas Se hermanan La palabra sororidad Diría acá Pero está un poco quemada Entonces A mí me gusta Verlas Como en realidad Se sostienen Como ellas mismas Generan una red De contención externa Al grupo Nosotros ofrecemos Además está La instancia grupal Que es semanal De dos horas Y ellas arman Su grupo De whatsapp Particular Y ante cualquier incidencia Entre ellas Se sostienen Bien Claro O sea Lo que vos decís Es feminista en la práctica Es feminista en la práctica Porque en realidad Buscamos El empoderamiento Digamos En que cada mujer En realidad A partir de esa experiencia Se repare Según su deseo Según lo que sienta Que la repare No hay un método Que eso es fundamental Nosotras no les vamos a decir Nunca Jamás Cómo curarse Ni de qué manera Ni cómo Se tienen que sentir Ni qué hacer al respecto Eso no va a salir De ninguna De las coordinadoras Claro Bien En este sentido Y vinculado un poco A esta cuestión De la sororidad Pero también De las visiones Y de construcciones Que genera También el feminismo ¿No? Cuán difícil Les ha resultado Digamos En ellas O en los grupos Que se han generado Discutir la cuestión De la culpa La culpa De la víctima En los casos De abuso sexual Este aspecto O este sentimiento Lo encontraron O lo identificaron Extendido Dentro de los grupos Dentro de las mujeres ¿Cómo trabajaron Con ese sentimiento? Trabajamos mucho Tanto así Que el proyecto Que nació Del primer grupo Se llama La culpa De los culpables Así que Creo que eso dice Muchas cosas Y justamente La culpa Es algo Que también nos diferencia De los grupos De autoayuda Acá No hay culpa Mediante Si manifestamos La culpa No existe O sea La culpa Existe En la sociedad Existe como un concepto Existe como una sensación Pero es Una creación Completamente humana Es una construcción Como lo es El tiempo Entonces Nosotros lo ponemos Como desde ahí Que la culpa En realidad No es una cuestión Tangible No es algo Que debamos sentir Es algo Que nos hicieron sentir Para sostener La práctica Impunemente Desde ese lugar Justamente La práctica De la culpa Es lo que hace Que las mujeres O las personas Que han sido abusadas No accedan A la justicia No accedan A hablarlo Que no hablen Con sus familias Que no lo hablen Con su entorno Y que eso empiece Como a sintomatizar Desde todas las áreas Ahí es que el abuso sexual Toca todas las áreas De las personas Y no solamente Lo sexual Como se cree De que una persona Que fue abusada No va a disfrutar De su sexualidad No siempre es así O sea Atraviesa por muchos lados La situación traumática Recién mencionabas La justicia ¿Cuál es la experiencia Sobre todo De estas mujeres Que pasaron por el abuso Con respecto Al sistema de justicia Uruguayo ¿Han tenido Buenas experiencias O en general Tiende a ser Del otro lado Como intuyo Del otro lado En realidad Ahora la fiscalía Con todo el nuevo Proceso penal Y todo eso Está como siendo Más redituable El proceso O sea Están más cuidadas Hay una unidad De víctimas Que tiene un equipo Interdisciplinario Y hay toda una serie De pasos a seguir El problema No es Llegar a hacer La denuncia A fiscalía El problema Es después ¿No? O sea Todos los caminos Por los que podés llegar Hay personas Hay agrupaciones Hay colectivos Que te pueden hacer El camino más llano El problema El problema surge En la justicia En donde se aplica La ley En la investigación En fiscalía Y lo que hace Fiscalía Con la investigación ¿No? Ahí está como Todo esto ¿Qué pasa? Es un proceso Muy duro Entonces Para ellas Implica Construir un relato Muchos relatos No se puede construir Tan sencillo De hecho Nosotros recomendamos Siempre Paralelo al grupo La terapia individual Y sugerimos también Que los relatos Se construyan dentro De la terapia individual O donde ellas Consideren Que se sienten cómodas Después trasladarlo A las abogadas Que las abogadas Ayuden a hacer un escrito Y que el proceso Nunca jamás Se haga sola Que no se haga sola Eso es fundamental Pero la traba Está en el eslabón final De la justicia Y en algún sentido Ellas Más allá De la justicia ¿Qué otras instituciones Del estado Han identificado Si es que han identificado Alguna ¿No? Con la cual sentirse También Este Bueno Con cierto apoyo Con ciertas redes Que le pudieran Ayudar A salir Digamos O a buscar Algún apoyo En estas situaciones En lo que respecta Específicamente Al abuso sexual No hay Mucha cosa En realidad De hecho Estos grupos No tienen precedentes Ni acá Ni en Uruguay Ni nada Que hayamos encontrado O sea Buscamos precedentes Y no hay O sea Y de hecho Todas las mujeres Que entrevistamos Sugieren De que este es El único espacio Que ellas encontraron De este estilo Si podés ir A una psicóloga O un psicólogo Este Con eso también Hay que tener Mucho cuidado Porque hay De todo un poco Este Pero está En realidad El tema de la denuncia Es complicado Porque muchas veces También está el tema De que El delito prescribe O sea Si el delito Ocurre antes De la mayoría de edad Después de los 18 Empiezan a contarse 10 años Es decir Hasta tus 28 años Podés denunciar Si surge En cualquier momento De la vida Son 10 años A partir del momento Claro Entonces Entendemos Que los tiempos Que impone La justicia En cuanto a proceso No tiene nada Que ver con los procesos Individuales Que la cultura Permite desarrollar Si Más lo que Posteriormente Implican Eso que tu decías De la revictimización Los costos También hasta Económicos De llevar adelante Un proceso Judicial Y el desgaste Emocional Que eso Construye Son todo un montón De obstáculos A atravesar Más allá De la decisión Personal De dar El paso De acceder Hay mucho miedo A la justicia Mucho miedo Mucho miedo Mucha resistencia Injustificada En realidad No solamente Miedo al proceso Judicial Sino miedo Al abusador O a los abusadores O sea Por más que se les Se les ganatice Que van a haber Medias restricciones En el ideal De las mujeres Eso no existe No existe la garantía Claro Y pienso Fundamentalmente Tu decías Bueno Muchos casos En el interior Donde esa cuestión De la territorialidad Juega como muy fuertemente De repente Te lo cruzas en el almacén Después Exactamente Es amigo de un amigo Bueno No sé De repente el comisario Conoce Allí Las redes institucionales Están como muy Vinculadas Y bueno Es mucho más difícil Todavía poder dar el paso De poder decir Eso que tú decías Tienen que venir quizás A Montevideo Tienen que irse Del territorio Donde están Para poder Bueno Decir Efectivamente Porque de hecho Ahora que está Fiscalía Y que Fiscalía oficia Medio como abogado Para las personas Se recomienda Que los casos Que hayan pasado En el interior Sean denunciados En Fiscalía de Montevideo Fiscalía tiene La obligación De investigar Así que en realidad Lo que sugerimos Es eso O sea No denunciar En una comisaría Claro Eso No Ahí va Tú decías entonces De las unidades especializadas ¿Tenés ideas Si en el interior Por ejemplo Existen varias unidades O bueno Porque hablábamos Bueno de Montevideo Y de cómo se está En definitiva La Fiscalía O distintos espacios De la justicia Están tratando De especializarse En estas temáticas Y de tener Recursos humanos Capacitados Eso Sabemos que en el interior Se desarrolla Con mucha mayor lentitud Pero ¿Existen al menos Estos espacios? O todavía está muy Anexado Y vinculado a Montevideo Está muy anexado Y vinculado a Montevideo Yo si existe No estaría teniendo Como el conocimiento Claro Como para decirte O sea Si los hay Deben ser movimientos Colectivos Feministas Que están luchándola Pero que yo sepa Quizás existe Y yo no lo sé Pero no lo manejo Bien Ha sido un proceso Como bastante complejo Digamos ¿No? Yo te quería preguntar ¿Qué es lo que ustedes Sienten que aporta Hacer un proceso Colectivo Por sobre Hacer una terapia individual? Que eso es como La opción que tal vez A una víctima Primero se le pasa Por la cabeza Pero Pero hay algo más Sí, claro Hay que justamente Pasar la responsabilidad Hacia donde va Esto de la culpa A los culpables Es justamente Pasar la responsabilidad A la sociedad El proceso individual La mayoría de las mujeres Llegan con un proceso Individual hecho Las que no arrancaron Enseguida Pero son Como cosas paralelas ¿Por qué? Porque al atravesar el cuerpo Es necesario que cada una De las personas Que haya sido abusada Lo trate individualmente Pero lo colectivo Lo que tiene de De plus Es justamente eso Que uno puede devolver Lo que siente Lo que sintió El dolor La culpa La responsabilidad Todo eso Que queda como Enquistado En alguna parte De nuestro sistema Devolverlo A lo colectivo Elevar la voz Y decir Bueno Yo fui abusada Yo no tengo nada Que esconder Porque eso es un delito No es una experiencia Traumática Que le pasó Porque un perro La mordió No Estamos hablando De un delito Grave En la mayoría De los casos Intrafamiliar O sea Estamos hablando De incesto Estamos hablando De casos Heavy Estamos hablando De casos Donde hay Madres Que son Madres De abusadores De abusadores Es como Desde ahí Es que es necesario Poder traspasarlo Traspasar la barrera Y que quede claro Que esto es cultural Que no es La persona No incitó al abusador En ningún momento Como para ir Un poco Cerrando Consultarte Más allá Bueno De estas situaciones Que evidentemente Fueron muy Traumáticas Evidentemente Son historias Que seguramente Hayan sufrido Vulneraciones Y violencias Por situaciones De género En más de una ocasión En más de un Ámbito Digamos En qué sentido Bueno Estos grupos Estas discusiones Estas deconstrucciones También las han ayudado Como a visualizar Otras situaciones También de violencia Sufrida Quizás No con la misma Gravedad Pero De esas cotidianeidades También que nos van Violentando Y que nos afectan Hasta qué punto Considerás que Este tipo de espacios De diálogos Las ha ayudado O bueno Nos ayuda también A todas nosotras Participando del mismo Pero bueno A poder Desentrañar Y deconstruir Esas cuestiones Más pequeñas O más cotidianas Que en ellas También Bueno Las vivían Y las manifestaban Yo creo que Cada una Desde su experiencia Que son Tantas muy distintas También han mostrado Por ejemplo El abuso Dentro del matrimonio Que son cosas Que uno no habla Por eso de que En algún momento Fue un deber Conyugal Situaciones De todo tipo Es lo que hace Que cada una Vaya como viendo Que quizás En algún momento Eso que uno Naturalizó Como alguien Que te toca Tu pareja Te toca la cama Sin tu consentimiento Y eso puede pasar Como bueno Es parte de Pero eso se repite Y lo empezás a ver O sea Ha pasado Sí que en los grupos Empiezan como a caer En la cuenta De que había más En general Yo trato Yo trato de pedirle a la sociedad Ayúdenme Fui abusada Y la sociedad Te dice No, no te creo Vamos a ver No sé Si me hubieras dicho Que te robé la cartera Capaz que te creo Pero como en realidad No puedo comprobar Que alguien te abusó La dejamos por esa Entonces ahí rebota La responsabilidad Vuelve al cuerpo Uno lo responsabiliza La asume Y la somatiza Y ahí es donde Incurren en un montón De situaciones Indeseables En general Bien Noelia Ahí prevén Formar más grupos Cotidiano Claro Imagino que Demanda debe haber O va a haber Muchísima Pero la posibilidad De poder Canalizarla Es difícil Pero digo Es la idea de ustedes Abrir más grupos De reparación Poder como tú decías Extenderse a otros Ámbitos En el interior del país En otros departamentos Sí Es la idea Todavía no sabemos Bien el rumbo Que vamos a tomar Porque esto mismo Porque tenemos que Terminar la experiencia Generar la guía Y bueno Y ver Qué va apareciendo Para nosotros Lo podamos replicar Sea no sé Desde el ámbito Universitario Desde las comunas No sé Nos vamos a tratar De meter por donde sea Y tratar de replicarlo Porque de verdad Es que Lo que también tiene Particular Es la honestidad Con la que uno puede hablar ahí ¿Por qué? Porque en cualquier lugar Que uno vaya a contar Que fue abusada Tiene que explicar Y además consolar al otro Porque pobrecito El otro tuvo que escuchar Algo horrible Entonces Acá lo que tenemos De diferente En estos grupos Es que podés hablar Podés llorar Podés gritar Golpear la mesa La mesa Y nadie O sea Nadie te va a recriminar eso Te van a apoyar Te van a entender Estás enojada Bueno Enojate el tiempo Que sea necesario Cuando salgas de ahí Vemos cómo lo resolvemos O sea Es el respeto De las emociones También Bien Bueno Noelia Te agradecemos muchísimo Estos minutos En Te digo la otra Y esperamos Tenerte de regreso Por favor Muchas gracias Ustedes Gracias ¿Y tú qué sabes Si no me seguís Gabriel? Facebook Twitter Instagram YouTube En todos lados somos Te digo la otra Y nos vemos